No he tenido ningún contacto. A ver, yo siempre he tenido buena relación con Monse y, bueno, creo que lo está haciendo bien, ¿no? En los partidos anteriores han ganado y creo que sigue con un estilo adecuado de juego para las jugadoras que están yendo, ¿no? Yo me estoy centrando más ahora mismo en hacerlo lo mejor posible en el club, intentar aportar lo máximo al equipo, ir sumando de tres en tres cada fin de semana y, mira, si en algún momento tengo la llamada de ir a la selección, pues iré porque, bueno, creo que a día de hoy hay otras personas que están en el mando, creo que las cosas están cambiando, se están mejorando y eso era lo que todo el mundo lo queríamos desde el principio y, mira, me alegro de que las cosas estén mejorando y sea algo positivo para todas las personas que podamos o estén yendo a día de hoy, ¿no? ¿Los juegos aparecen en algún momento en su mente o muy...? Bueno, eso dependerá también de mi nivel en el club, ¿no? O sea, lo que depende de mí es seguir trabajando, seguir mejorando y ser una jugadora importante de mi equipo para que mi equipo esté lo más arriba posible. Después deciden ellos quién quiere ir, quién no puede ir, quién creen que para cada posición puede ser la persona adecuada. Si en sus planes entré, esa dentro en algún momento, pues yo estaré contenta y feliz para poder estar allí y después ya se verá, después de cada concentración, pues si puedo estar en esos juegos o no. Dependerá de rendimiento y de las decisiones de los que tienen que tomar.